It's all the love and the trust that I give up Just a few that I touch, then I open up Then you break me down, then you turn around Just a force, bo-bo-boy fifty Entre una reverb y un delay, entre cuerdas y pianos Mi corazón está en tus manos, en canciones a golpe de click Como el que expone lo más puro de sí mismo delante de todos Así me siento cuando me grabo y cuento las cosas que no digo nunca Pero siempre pienso y pienso que van a pensar de mí Pero luego me doy cuenta que hay más gente que se ha roto Y vuelvo a escribir por vosotros, por aquellos que me sienten Cuando plasmo sobre un folio mis lamentos, mis miedos, mi agobio De ver que no hay por qué es para nacer después de todo Porque nadie nos pregunta al final Y aquí estamos como en una espiral Dando vueltas a una estrella que al final morirá Sin que nadie más allá de nuestra atmósfera aparezca Ese sentimiento de corazón puro Ambos sabíamos que no éramos ninguno Yo me iba si me hablabas de futuro Quiero exprimir al máximo cada segundo Y esto se pasa en dos días contados Yo no repaso por lo que hemos pasado Miro pa'lante con el dolor de mi lado Como si no importase nada de lo que hablamos Palabras manchadas Por acciones Por accidentes o por malas intenciones Yo no me aferro a un hierro que arde Eso ya fue tarde Que me echa los leones Que están hambrientos de valores Todo en blanco y negro Mis ojos perdieron colores Mirar al horizonte que me lleve caronte No quiero pensar que fueron los tiempos mejores Y mi cuerpo se lo coman ratones Seguiré eterno mi alma en todos mis renglones Mil dolores recorren mi cuerpo Al recordar momentos que se llevaron ladrones La llave de mi corazón directa al mar Estoy libre y encerrado en Alcatraz Como Miguel paseando en Alcalá Hago otra canción pero la tengo que tirar Pues me duele dedicarte una palabra Al día siguiente se lo enseño a mi colega Dice que estoy como una puta cabra Y nos reímos recordando pa' quién era Con las richas se me van todos los males Pero las rosas me recuerdan a los planes Todo el mundo mira por su culo y lo que vale Pero ese precio ya no lo va a pagar nadie No lo va a pagar nadie Si tan solo os preocupáis por vuestro culo ¿Quién os va a querer? ¿Quién está cuando empieza a caer? Tu mundo y se derrumba lo que fuiste antes de ayer Es la lealtad de la amistad lo que me importa No creía en nadie hasta que conocí a mi novia O tal vez fue que no creía en mí Porque quien se acercaba se acababa teniendo que ir Soy un género incomprendido como Wagner Me han tachado mil veces de algo que no soy Si fui un capullo es por el miedo a compararme Ahora sé que solo importa lo que piense yo Hacer bien las cosas y dormir tranquilo De mi objetivo desde ahora y para siempre Nunca más quiero verme arrepentido Por no haber sabido querer ni quererme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!